a guión bajo Boutique, Estela guión bajo Boutique. Estás en guanatosfm.net, con la mejor programación todo el día. No le cambies. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Estás en guanatosfm.net, con la mejor programación todo el día. No le cambies. ¿Sabías que las garrapatas y pulgas causan una enfermedad llamada riqueza? No, pon atención. Las garrapatas y pulgas pueden encontrarse en tu domicilio o en los perros principalmente, por lo que es importante reforzar la higiene, identificarlas, eliminarlas y evitar el contacto para no enfermar. Si presentas fiebre, dolor de cabeza o malestar general y has tenido contacto con garrapatas o pulgas, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana para que te brinden atención. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás en guanatosfm.net, con la mejor programación todo el día. No le cambies. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Estás en guanatosfm.net, con la mejor programación todo el día. No le cambies. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Con Sentido Común. Bienvenidos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la plataforma de Guanatos FM. Los saludamos desde Guadalajara, Jalisco. Como todos los martes, estamos aquí siempre con invitados y especialistas en los temas para tener un diálogo interesante o sobre todo sobre temas que a la sociedad le puede servir y le puede ayudar a orientarlos en sus necesidades, en sus trámites, en sus proyectos, en todo aquello que consideren que le puede ser de utilidad para tener una mejor atención en sus servicios, en sus cosas, en todo lo que nosotros vamos requiriendo en nuestra vida diaria. Así como el nombre de este programa es Con Sentido Común, este también es Con Sentido Social, Con Sentido de la Cultura, Con Sentido de la Política, y hoy tenemos como invitados a la licenciada Rosa María Ramírez Rodríguez. Rosa María, muchas gracias por venir. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, y sobre todo gracias por la invitación. Y bueno, espero que mi presencia sea de utilidad. Gracias. Y nuevamente tenemos aquí a nuestro buen amigo Nicolás Ramírez Rodríguez, quien viene nuevamente a estos micrófonos. Y el día de hoy tenemos un tema que más que nada está a dar continuidad con un tema que ya hemos platicado hace unos días con Nico. Hoy es Pensiones 2.0. ¿Y de qué vamos a hablar? La vez pasada estuvimos hablando precisamente lo que son las pensiones. Cuando los que ya hemos, los que tenemos la fortuna de que hemos tenido un sistema de seguridad social, y que ya estamos en una edad adulta previa a nuestro retiro, podemos todavía presumir de que podemos aspirar a una jubilación, a una pensión para nuestra vejez y para vivir ya los años en retiro de una manera menos desahogada. Pero ¿cómo lo podemos hacer también de una mejor manera para que la pensión no sea tan raquítica o no sea tan limitada, para que no estemos nosotros dependiendo de una pensión de mil, dos mil pesos, que mucha gente la tiene en ese sentido, no tanto porque así le corresponde, sino porque no sabe cómo tener, cómo calcular o cómo incrementar este proceso, y te quedas con lo mínimo que la norma te da. Y muchas veces también en la oficina que se encarga de llevar a cabo las pensiones, no nos dan la orientación adecuada para que nos digan cómo podemos nosotros incrementar esta pensión. Lo único que se dedica a quien nos recibe en la ventanilla es a decirnos qué documentos tenemos que llevar, recibirnos y dar el trámite y ahí se acaba, ¿no? Sin tener o sin saber que nosotros podemos también incrementar esta pensión. Pues bueno, hoy la plática que vamos a tener, tanto con Nico como con Rosy, es en ese sentido. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llevar a cabo este proceso en una mejor condición para nosotros que estamos previos a nuestro retiro y a nuestra forma de irnos, de ir viviendo de otra manera? Rosy, este, ¿cómo podemos ir orientando a nuestros radioescuchas, a la gente que nos esté escuchando, cómo lo podemos ir orientando para que pueda mejorar su condición en cuanto a la pensión? O sea, en un esquema de, ahora sí que, este... Es interesarnos por el tema. Parece increíble, hay muchas personas que no se interesan por el tema. Personas que ya están cerca de la edad, que es de, a partir de los 60 años, y no sabe ni siquiera en qué aporesta, no sabe a qué le pertenece, que eso es muy importante. Ok. ¿Cuántas semanas tienen? Nada. Entonces, el acercarse a un asesor de Afore, por ejemplo, o a un asesor de pensiones, pues es para que les den precisamente esa asesoría, revisar principalmente a qué le perteneces. Y ya después de... Oye, que eso es muy importante, porque lo de este... Nosotros vemos y decimos, pues, estamos en un... Yo pago mis cuotas al seguro, al Issste, o a pensiones del Estado, o a la que esté. Pero nunca nos ponemos a revisar si hay una legislación que haya variado, si yo estoy antes o después de esas variaciones. Así es. Y si a mi compadre lo jubilaron en determinadas condiciones, pues yo creo que va a ser como a mi compadre le pasó, y en realidad no. Es como la norma lo establece, ¿no? Así es. Entonces, las condiciones son muy diferentes para cada persona, aunque trabajen en la misma empresa. Ese es otro dato importante también. Así es. Entonces, a veces piensan que, ah, como a mi compañero tiene la misma edad que yo, y hemos trabajado los mismos años aquí, pues nos va a tocar lo mismo, y no es así. Así es. Entonces, la pensión en la ley 73 depende, o se calcula más bien con el número de semanas cotizadas y el salario de las últimas 250 semanas, el salario promedio. Entonces, pues va a depender mucho cuándo empezaste a trabajar y si fuiste, tuviste continuidad, no tuviste espacios sin cotizar. Por eso es que es diferente para cada uno. Y cómo vas a cotizar en las últimas 250 semanas. Ok. Sí. Entonces, a veces en su último trabajo les va bien, y dicen, no, pues a mí me va a ir bien porque pues gano tanto, pero no es nada más ese sueldo, es de las últimas 250 semanas. Así es. Entonces, pues es muy importante eso. ¿Cuántas semanas tienes? ¿Con qué salarios has estado? Y cuando todavía estás muy a tiempo, te preparaste, si no tuviste buenos salarios, a lo mejor si te preparaste con un ahorro, pues puedas incrementar ese salario por cuenta propia, no por tu patrón. Porque pues tu patrón, si no has tenido un salario topado, difícilmente tu patrón te va a topar cuando tú lo necesitas. Pero nosotros mismos nos podemos topar. Nosotros podemos cotizar directamente por medio de la modalidad 40. Y la modalidad 40, pues no es para todos tampoco. Depende de tu historial laboral. Por eso es muy importante que se acerquen a un asesor para que les cheque todo ese tema. O sea que primero, primero hay que, antes que cualquier cosa, ir con un asesor. Así es. Para que el asesor nos identifique, primero, si pertenecemos a la ley del 76. 73. 73. O ley 97. O ley 97 del Seguro Social. Así es. Que es de la que estamos hablando. Una vez que hacemos esa parte, también nos tiene que quedar muy claro si en la modalidad 40 podemos estar o no podemos estar nosotros. Si nos conviene o no. Hasta donde nos conviene. Porque también es muy, y últimamente, queridos amigos que nos escuchan, les quiero comentar que en redes sociales ves una serie de información o publicidad en donde te dicen, vente a la modalidad 40, como si fuera un asunto de que todos pueden entrar y todos pueden entrar. Que todos tienen la llave al reino del Señor, ¿no? Y en realidad no es así. También hay que tener mucho ojo porque una, o sea, no todos, no todos ni en todos los casos, pero algunos de estos asesores también puede ser un estafa y puede ser un engaño porque este, si no tienen la orientación adecuada, entonces no van a tener, ustedes van a hacer, van a hacer los pagos, van a hacer los depósitos que consideran que deben de hacer y al momento que hagan su trámite se van a encontrar con que no es como se los platicaron. Así es. Nico, ¿qué hacer en estos casos? Mira, Miguel, este, antes que nada, gracias por la invitación, ya que estamos nuevamente abordando el tema tan interesante, pero a veces, este, hay otros detalles más simples que pasamos por alto. A veces una persona sí está consciente de sus semanas cotizadas, tiene buen suelo, etcétera, pero tiene errores en su, en sus documentos, eso le retrasaría mucho, este, al iniciar su trámite. ¿Qué errores son los más comunes que se presentan, Nico? Pues, en ocasiones... Tan comunes, tan sencillos, pero que no le ponemos la atención adecuada. En ocasiones hay personas, como aquí en el país, este, son tan comunes nuestros apellidos, hay personas que tienen uno, dos, tres o hasta cuatro homónimos, eso, eso, este, dificulta mucho arreglar el trámite rápido y utilizarlo, y eso también conlleva a que pueda tener uno o dos RFC, uno o dos CURPS, números de seguridad social, y eso sí, eso sería un grave problema si no se atiende con, con, con la, el tiempo, el tiempo suficiente. Así es. Sí, además, este, algunas personas, fíjate que no saben que, que, podrían tener una buena pensión porque, porque cuentan con muchas semanas cotizadas. Hay muchas personas que durante mucho tiempo ganaron poco, pero, pero que nunca dejaron de trabajar, esas personas, son a las que más les conviene invertir en la modalidad 40. Hay otros casos raros también, como unas personas que ganaron mucho en, en un buen tiempo, y al final, ya ganaron poco, sí, se cambiaron de trabajo, o, o, por alguna razón, ahora ya ganan poco, y como, si perteneces a la ley 73, pues importa el, el sueldo de los últimos cinco años, ¿verdad? Entonces, es, es necesario prevenir todos estos detalles. Decía Rosy ahorita que, que empezaba su, su conversación, dice, este, nos preparamos, y también eso es cierto, o sea, si nos preparamos, y, y, y la preparación para una jubilación, este, estimados amigos, no precisamente tiene que ver con el asunto de, este, si hicimos nuestros trámites, también hay que prepararnos mentalmente, psicológicamente, físicamente, a qué, qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a hacer con nuestro tiempo que, 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 que le dedicamos, entonces, hijo, ese, ese comentario que hace Rosy, que es con el que empieza, pero muy detonante, porque dices, nos preparamos para nuestra, nuestra jubilación. Así es. Y esa preparación tiene que ver tanto con los trámites que tienes que hacer, como con lo que vas a hacer después de que hagas tu jubilación. Y es una serie de cosas. Estimados amigos, este, los invitamos a que nos llamen, quien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna, alguna inquietud, al WhatsApp 33 17 28 0 1 13, nos hagan, nos hagan, este, los comentarios que consideren importantes, aprovechen la presencia de los expertos que tenemos hoy en cabina sobre este, sobre este tema, háganos llegar sus dudas que, que, que ustedes consideren que es importante y que nos vayan platicando y que nos vayan ayudando a desentramar este, este proceso. Un proceso tan esperado, pero que a veces se hace tan complejo por detalles tan, tan mínimos y tan simples. Este, Rosy. Quiero hacer hincapié en, en lo que comentó Nicolás. Ajá. Eh, sobre los errores que puede haber. Si lo dejas, ya hasta tu último año, eh, puede retrasarte mucho a la hora de tu, de hacer tus trámites. Yo ahorita tengo dos casos. Tengo un caso de una persona que traía homónimos y se tardó cuatro años en el seguro social para que le limpiaran su número. ¿Sí? Y de, y lleva cuatro años en el AFORE donde está para que... Y todavía no se puede jubilar, ¿verdad? Y lleva cuatro años en el trámite. Este mes que entre va a cumplir ya los 60. Y en el AFORE donde está, no se ve que, que avance. Entonces, pues ya está tenso, tenso el asunto, porque ya son ocho años. Entonces, sí, esos trámites pueden llevar mucho tiempo. Entonces, si tú te acercas con un asesor con muy buen tiempo, ahí puede salir, eh, algún error que tengas. Antes, eh, todo era manual. A la hora de hacer todo digital, como por ejemplo los José, los abreviaron y ya son jota, punto, o jota, nada más. Cuando en su acta de nacimiento. José de Jesús. Ajá. Jota de Jesús, si encuentras jota de Jesús, González, Pérez, muchos. Así es, pero simplemente por el jota. Pero el jota ya le cambia. Jota, punto, o jota, sin punto. Eso hay que ir a arreglarlo en el seguro social. Si lo dejas al último, te va a atrasar. Y no es nada más de que vayas a llegar a la edad. Tuviste, no sé, una enfermedad, un accidente y te tienes que pensionar. Tengo otro caso de esos que, ajá, por enfermedad lo van a pensionar, pero le resultó otro, un homónimo. Entonces, primero tienen que arreglarle eso en el seguro social y después en el AFORE y el señor está que se infarta porque ya lleva meses, meses sin cobrar. O sea, no es nada más porque vas a llegar a la edad. O sea, tu expediente siempre tiene que estar al día, actualizado. Y la mayoría de las personas no le dan esa importancia. Sí, fíjense que, Rosy y Nico, hay dos temas que siempre evitamos, ¿no? Este, la preparación de un cepelio y la jubilación. Y son dos temas a los que vamos a llegar en algún momento. O sea, la jubilación o nuestro retiro de la vida laboral. Y son dos temas que siempre postergamos y postergamos y postergamos y no llegamos a atenderlo. En el caso de un cepelio terminamos dejando el problema a la familia para que ellos se hagan bolas cuando llegue a suceder esto. Y el caso de nuestro retiro de la vida laboral, pareciera que nos llegó el tiempo y al día siguiente, por arte de magia, todo va a quedar resuelto. Y no es así. No, es así. O sea, nosotros tenemos que ir haciendo todo, ir, ir, ir resolviendo todo, cada proceso. Ahorita decía Nico, cuando vamos, vamos teniendo diferentes etapas laborales y vamos cambiando distinto trabajo. Y creemos que como todo está registrado en el seguro y sigo con el mismo número de seguro social, ah, va a seguir la continuidad sin ningún problema. Y muchas veces no pasa eso. Muchas veces sí hay una, sí, 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 sí se rompe esa continuidad. Y si nosotros no lo advertimos y si nosotros no lo atendemos a tiempo, el seguro social nos va a ir dando un seguimiento diferente al que a lo mejor actualmente estemos viviendo. Entonces, sí, cada etapa laboral, cada cambio de trabajo que vayamos haciendo, hay que ir teniendo nuestros documentos en orden, hay que ir viendo que todo esté en orden. En el caso del seguro social, no sé cómo se dé, pero en el caso de los que cotizan en el liste están las hermosas hojas de servicio, que es donde queda registrado el récord, la distancia, cuánto tiempo estuvo cotizando un trabajador en determinada dependencia pública, y es irse asegurando de que cada que concluya mi relación laboral con alguna dependencia federal, yo además de mi sindicato tenga mi hoja de servicio. Cuando yo solicite una licencia sin goce de sueldo para retirarme por ese periodo que tenga, solicite mi hoja de servicio, porque es ahí donde va quedando las incidencias que se pudieran presentar en el proceso. Eso por hablar de algunos de los temas, ¿no, Rosy? Sí. Así es. Nico, ¿cómo irlos atendiendo? ¿Cómo orientar a nuestros amigos que nos están escuchando de ir atendiendo todo este tipo de cosas, de irlas resolviendo? Porque habrá algunos casos que incluso habrá que promover un juicio, ¿no? Así es, sí. Pero fíjate que mucha gente, muchas personas no se dieron cuenta durante su vida laboral que en algún momento les hicieron otro número de seguridad social. Y en ocasiones, muchas de esas personas les correspondía la ley 73 y ahora se van a tener que pensionar con la ley 97 porque... Pues no lo sabían. Porque no lo sabían, porque ya no encontraron su número de seguridad social donde costaba que pertenecía a la otra. Y hay personas que, sobre todo mujeres, que trabajaron antes del 97, antes del primero de julio del 97 y se casaron, no tuvieron hijos, como fue mi caso, y dejaron de trabajar mucho tiempo. Entonces, pues regresaron a trabajar y no llevaron su número de seguro social. Entonces, ya cayeron ya en el 97 y no se dan cuenta que el número que tienen es de la ley 97. Entonces, si pasó mucho tiempo, muchas veces es muy difícil que ellas hayan guardado un documento en donde tienen ese número. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que hacerse una búsqueda. A ver, yo cuando me encuentro una persona así que tiene poco tiempo trabajando, ¿te acuerdas si trabajaste antes de casarte? Sí, pero pues no tengo ningún documento. Ah, pues entonces hay que primero hacer, buscar, buscar ese número, acuérdate, o más o menos donde trabajaste. Bueno, hay procedimientos para hacer esas búsquedas. Entonces, hay que buscar, porque si se quedan con el número que tienen, pues va a ser de la ley 97. Y pues la ley 97, la verdad, no le conviene a nadie. No les beneficia, y más cuando tenían una ley anterior. Así es, sí. Si tienen la certeza de que trabajaste antes, no te detengas. Busca. Busca las maneras para encontrar tu número anterior, para que seas de la ley anterior. Porque con la anterior, con 500 semanas, ya te toca una pensión de por vida. Ya tienes allá en otras condiciones. Así es, aunque hayas dejado de trabajar, puedes recuperar tus derechos. Bien. Y, perdón, y con la 97, pues no, aparte de que vas a necesitar mil semanas, pues tu pensión no va a ser vitalicia. Sí, esa es la otra parte, ¿no? Que este, que es la, es la que viene con las Afores. Ese es, acuérdense que, este, quienes estamos ya en una Afore, ya no vamos a tener esas pensiones como las tenían nuestros tíos, nuestros papás, nuestros, este, nuestros hermanos más grandes, donde tendrá una pensión vitalicia, y si muere, este, le va a pasar a la, a la, a la, a la esposa, o le puede pasar a los hijos, o le puede pasar. Ahora no, nosotros podemos llegar a tirar a una pensión, y esa pensión nos va a durar hasta que se acabe el fondo, ¿eh? Que están proyectando, más o menos están proyectadas como para diez años de vida, de, 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 de una persona. Entonces, si afortunadamente vivimos más, se nos acabó el dinero que nos va, que nos va a, este, a tener ahí. Antes de seguir, quiero, quiero, este, pasar aquí tenemos algunos saludos. Manuel Rodón, saluda, este, saludos para el programa Con Sentido Común, un gran programa de interés. Saludos. Isabel Rojas, saludos desde Zapopan Centro, para Con Sentido Común, interesante el tema de las pensiones. Saludos Isabel, y saludos Manuel, gracias por estarnos escuchando. Igual a quienes, este, están, están escuchándonos, si nos quieren hacer algún, algún, algún comentario, alguna consulta, para que, aprovechando que están aquí nuestros expertos, el día de hoy, este, eh, eh, y que pueden, pueden, este, eh, respondernos las preguntas que ustedes consideren que son de, que son de importancia. Asuntos tan sencillos, tan simples, pero que nos pueden hacer un trámite tan doloroso. Llámenos, por favor, al WhatsApp al 33 17 28 0 1 13. Nico, seguimos. Sí, pues sí, mira, el consejo es que se acerquen a personas como Rosy, como yo, que, que estudiamos un poco del tema, y, y a tiempo podemos darles una orientación primeramente de, de, de qué hacer, en el caso de que se tengan algún problema, cómo corregirlo, este, principalmente, orientarlos a, sobre, a qué ley les corresponde. Empezando por ahí, ¿no? Así, así es. Al, simplemente al hacer un cambio de Afore, que bueno, ahorita a mí ese tema, pues, me interesa mucho porque trabajo para Afore. Cuando hace uno un cambio de Afore, hace una actualización de expediente. Entonces, parte de la asesoría es actualizar tu expediente, ver cuántas semanas tienes, y, y decirte, pues, tú, a ti sí te conviene, a ti no te conviene, eh, hacer la modalidad 40 para incrementar tu salario. Entonces, eh, simplemente, al hacer tu cambio, ya estás, ya te estás ganando eso, ¿sí? Que vas a quedar actualizado completamente. Si hubiera algún tema de, de dos números, de homonimia, de, de, de diferente nombre, de algún error en tu nombre, ahí va a salir. Ten por seguro que va a salir, no, de hecho, no te vas a poder cambiar si tienes algún detalle de esos. Entonces, pues, bueno, yo les ofrezco la asesoría, es, simplemente por acercarse a mí. Nico, Rosy, ¿dónde, si la gente requiere, si nuestros radioescuchas requieren una, una consulta ya personalizada, una consulta ya más orientada, ya sobre un tema específico? Digo, aquí vemos, aquí platicamos muy genérico, pero habrá quien, ahí hay que ver casos, decía, decía Rosy hace rato, aún cuando las dos personas trabajan en el mismo lugar, tengan el mismo sueldo, tengan el mismo tiempo, todo, no son los casos iguales. Así es. Son personalísimos. Entonces, ¿dónde los puede consultar, este, la gente? Ah, bueno. Teléfonos, redes sociales, ¿dónde, dónde puede, dónde puede consultarlos, dónde los puede localizar? Bien, a mí por teléfono. Mi teléfono es 33 14 83 92 80. Todas las llamadas las contesto. Llamadas o mensajes de WhatsApp. Bien, amigos, pues ya saben, si quieren una consulta personalizada, este, se comunican con, 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 con Rosy, este, para que los, les dé una orientación. Es muy importante que, este, muchas veces le reunimos al, al asesor o al consultor, nosotros, y nos quedamos mejor con el comentario que me dio el compadre, el amigo, el primo de un amigo, y cosas, y terminan en, o ando buscando en el internet y terminamos más desinformados que lo que deberíamos, que lo que estábamos cuando, cuando empezamos a consultar. Entonces, nada mejor que ir con un asesor. Igual, podemos resolver, podemos buscar en, en Google, podemos buscar en otras partes, pero al final de cuentas, va a ser todo engorroso, se nos va a enredar el, el tema, y vamos a terminar yendo con un consultor. Entonces, mejor vayamos con un consultor de alguna manera. Nico, a ti, ¿dónde te pueden, este, consultar, este, si, si requieren, este, tu asesoría? Sí, claro, yo les proporciono mi teléfono, es 33-17-54-16-70. También me pueden hacer una llamada o un mensaje de WhatsApp, yo estoy al pendiente de, de, el momento en que lo requiera. Fíjate, Miguel, este, nada más así como un dato general. Por ejemplo, tengo aquí un, un caso de, de una persona. Ok. Ley 73. Actualmente tiene 1,313 semanas. Para cuando cumpla sus 60, le faltan 212 por completar, entonces terminaría con 1,525 semanas. Pero su salario actualmente es, pues, es casi el mínimo, es de 272 pesos. Con ese salario, con esa semana, si él no hace nada, nada extra, su pensión le sale de 6,000 pesos. Que nadie se va con 6,000 pesos. Hay una mínima garantizada que este año es de 8,400 pesos. Esa es la que le tocaría. O sea que, ahora sí que, no tanto por lo que cotiza, sino porque la, la, hay una mínima garantizada. Entonces, la mínima garantizada le mejoraría un poco su condición. Así es. Pero. Pero si esta persona se, se pone lista, se prepara. Se asesora. Se asesora. A ella sí le conviene hacer modalidad 40. Ok. Y si hiciera modalidad 40 al tope por el tiempo que le falta, pues terminaría con las mismas semanas. 1,525 semanas, pero su salario promedio sí aumentaría muchísimo a 2,309. Con ese salario y con esas semanas, en lugar de 8,400, que es la mínima, se iría hasta 44,400. Ok. Entonces, es un, un mundo de diferencia. Y la, y la diferencia en cuota o en pago que tiene que hacer, ¿de cuánto es más o menos? Este año. Yo, para este caso que estamos, que estamos viendo, porque cada caso, ya creo que cada caso es, es diferente, pero en este, en este ejemplo que estamos viendo, ¿cuánto sería más o menos lo que, lo que tendría que...? El costo de la modalidad 40 para este año, en los meses de, de 31 días, es de 10,312 pesos. Si se quieren topar. Ajá. Si se quieren ir al tope. Tampoco es obligatorio que se vayan al tope. Pero, pues es lo ideal. Porque, por ejemplo, no es necesario que hagan los cinco años, o los, o cuatro, o tres. Yo les digo, si no tienes, no te preparas, por lo menos haz el esfuerzo y haz un año. Porque en lugar de ocho mil cuatrocientos, con un solo año, yo creo que se iría como a, como a los, como a los veinte mil pesos. Entonces, que va de ocho mil cuatrocientos a veinte mil pesos. No, ya tiene un, ya es más decente su, 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 su pensión. Entonces, amigos, nuevamente, insisto, vayan con un asesor, vayan con, con un consultor, que les oriente, que les dé esto. Aquí, por ejemplo, ahorita Rosy nos está, nos está dando un caso de cómo calcular una pensión. Y nos está poniendo un, un, un salario mínimo, lo que pudiera ser una pensión mínima, sí, pero si lo potencializa, y si, y si hace sus aportaciones, se puede ir desde un mínimo de veinte mil pesos hasta un máximo de cuarenta y tres mil pesos. Sí, con ese número de semanas. Sí, mensuales con ese número de semanas. Entonces, sí, ese, esa es la ventaja y esa es la ganancia que podemos tener nosotros al ir con un asesor. Porque entonces ya sabemos qué sí podemos hacer, cuántas semanas de veras requerimos para lo que se requiere, tiene, o si tenemos las semanas que, que nos establece, pero no tenemos, este, otras cantidades. Es que era el otro caso que decía Nico, a veces no nos conviene, pero el asesor, que en este caso es Rosy y es, y es Nico, y ya nos pueden decir dónde sí, dónde no, o hasta dónde sí es posible que esto, esto se vaya, se vaya dando. Quiero pasar unos saludos también que nos llegaron, este, ahorita. César Casas, manda saludos a los, a los, este, a los invitados. Gracias. José Alberto Berumen, saludos desde la Ciudad de México, para el programa Con Sentido Común. Gracias José Alberto por escucharnos hasta la Ciudad de México, esperemos que estos comentarios que te hacen los expertos del día de hoy, te sean de mucha utilidad. Luis Eduardo Velasco, saluda desde Tlaquepaque, para Miguel Navarro y sus invitados especiales. Este, gracias Luis Eduardo, y también, este, esto, esta, esta información que hoy tenemos, es, es para ustedes, es para que les sea de utilidad, para que les sirva, y, 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 igual, decimos, para que vayan con un asesor y que les oriente lo que deben de hacer. Hoy tenemos a Rosy y a Nico, pero si no, si no van con ellos, que vayan con alguna otra persona. Así es. Pero no se queden con lo que nos dijo alguien, con lo que nos comentó alguien, con lo que viene el internet, o, o, o lo que, o lo que, o lo que mencionaron en un anuncio de redes sociales en cuanto a la modalidad cuarenta. Vayamos por la información adecuada. Rosy lo dijo hace rato muy bien, son personalizadas las, las, las pensiones. Aunque nosotros las vemos de manera muy genérica, pero no son, no son iguales. Rosy, entonces, ya nos decías aquí en el tema de que, este, puede calcular su, su, su pensión desde un mínimo, este, y no yéndose hasta los cinco años a hacer sus aportaciones, pero con un año que haga unas de aportaciones, hay una diferencia muy grande, ¿no? Este, porque entonces estamos hablando de que se va a más del doble de la pensión mínima que pudiera tener. Así es. Y si bien es cierto, bueno, es un sacrificio hacer una aportación, pero, pero estamos viendo que es una inversión la que estamos haciendo en corto plazo para una vida de largo plazo. Así es. Sí, sí, es muy importante que por lo menos un año, si no te preparaste, o sea, hay que hacer lo posible por los cinco años, pero pues si no se puede, porque para contratar la modalidad cuarenta no debes estar cotizando con un patrón. Ok. Entonces, pues, llegas a, a un momento en que dices, pues es que si no trabajo, entonces, ¿cómo la voy a pagar? O bueno, a lo mejor con lo que me liquiden la pago, pero, ¿y cómo voy a vivir? Por eso es con tiempo. Hacer un plan, exactamente. Sí, Nico, a ver, el plan, ¿en qué consiste? ¿Cómo, cómo seguir? ¿Cuál es la mejor orientación para llevar ese, ese, este plan, este, Nico? Bueno, primeramente, Miguel, este, saber, estar consciente si soy candidato o no para poder invertir en la modalidad cuarenta. Pero si no eres candidato, hay otras opciones. Una son las aportaciones a la pobre, que, que aunque te pensiones con la ley que sea, de todos modos te va a beneficiar, porque ese es el dinero que se te va a regresar a la hora de, de entregarte esa pensión. Otra es, este, tramitar una, un fondo para retiro. Ahorita que estamos iniciando ya con las declaraciones anuales para personas físicas, esas, esas alternativas incluso son deducibles de impuestos. Si, si, si tú pagaste tus impuestos en todo el año, hiciste esas, este, inversiones o esas aportaciones, pues, es seguro que te va a resultar, bueno, podría ser, este, que te resulte un, un pequeño saldo a favor que te va a beneficiar, ¿verdad? Si, aunado con eso, tuviste otros, este, gastos que puedes deducir en tu declaración anual, pues, con, con más razón. Entonces, lo que se recomienda aquí mucho es, independientemente del plan que hagas, el ahorro. El ahorro es muy bueno en, en, en cualquier momento. Sí, perdón. Eh, sobre todo para las personas de la ley noventa y siete, que su pensión va a depender de lo que alcancen a acumular en la cuenta. Es muy importante. Yo siempre les digo, siempre que me encuentro personas de la ley noventa y siete, sobre todo a los muchachos, si estás soltero, aprovecha. Ahorra todo lo más que puedas en, en, en tu aflore. Porque, pues, estás joven, esa inversión que estás haciendo ahorita, pues, te va a dar, te va a dar rendimiento durante toda la vida. Si no lo retiras, claro. Eh, entonces, ahorita que estás soltero, pues, es más fácil. Ya cuando te casas, tienes hijos, y, y sobre todo si no tenemos ese hábito del ahorro, que aquí en México, la mayoría de las personas no lo tenemos. Pero es muy importante, es muy importante que empecemos a inculcarles eso. Pero fíjense, también hay, hay, hay una parte interesante. Habíamos, empezamos esta, esta plática con aquellos que son de la ley setenta y siete. ¿Sí? Setenta y tres. ¿Sí? ¿Por qué le quiero poner setenta y siete? Noventa y siete la otra, setenta y tres. Este, este, entonces, para los que son de la ley setenta y tres, es una condición, ¿sí? Que es la que estábamos viendo ahorita y estábamos platicando acerca de lo que son, este, la, la, la modalidad cuarenta. Pero, los que vienen después con la ley, la ley del noventa y siete, ¿sí? Tienen otra condición, pero también es lo que nos está, precisamente, este, expresando Nico en este momento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que podemos tener aún y cuando tenemos un, 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 una fora y cuando es una, cuando cambian las condiciones de la pensión? Y ya no hablamos de una pensión vitalicia como la otra, pero entonces, ¿cómo la podemos mejorar, no? Entonces, todo eso tenemos que ir, que ir viendo y tener el conocido. Entonces, tenemos que aprender a administrar lo que tenemos. Y si tenemos una, una, este, una, una pensión o la posibilidad de tener una pensión con la ley del setenta y tres, o con la del noventa y siete, aprender a conocer ese tipo de esquemas, de cómo administrarlos, de cómo tenerlos, para que cuando nuestro retiro de la vida laboral sea en las mejores condiciones posibles, ¿no? Sí, así es, así es. Y hasta ahorita hemos hablado solamente de, de, de tener un beneficio económico cuando te pensiones, pero es, es, estamos a tiempo para que tengamos un beneficio en salud. O sea, empezar a, empezar a cuidarnos desde ahorita, hacer ejercicio, este, quitar nuestros malos hábitos para que, a la, a la hora de llegar a una etapa de plenitud, pues, estar, estar un poquito, pues, estar más sano, ¿no? Que, 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 regularmente, este, vemos algunos casos. Sí, como lo dijo Rosy, hay que prepararnos, y prepararnos no es nada más de la cuestión económica, sino, porque si no, si no preparamos lo demás, el dinero que tengamos se nos va a ir a querer recuperar la salud. Así es. La salud que ya dijiste, vamos a, a. Y muchas personas dicen, no, yo no me voy a los 60, porque ahí me dan el 75%, se calcula tu pensión, y si te vas a los 60, te dan el 75%, si te vas a los 61, te dan el 80, y así va subiendo el 5%, en donde a los 65 ya te toca el 100%, pero, ¿cómo estás de salud a los 65? Sí. Esos 5 años pudiste gozarlos más, entonces, para mí, la mejor edad de, para retirarte es a los 60, a los 60 o a los 61, que puede ser a los 60 y medio, con algunos días, para, y ahí ya te consideran como de 61 años. Pues, pues, vas de 61, 60 y medio, pero ya te vas con el 80. Ya pasó el 80. Ajá. Sí, además, miren, hay una realidad, después de, después de los 40 años, empezamos a tener ya una serie de, 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 de condiciones médicas, no todos, unos más, otros menos, pero ya empezamos, nuestro cuerpo empieza con un proceso normal, pues, este, ya nos duele la rodilla, ya nos empieza a doler la cintura, ya, 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 ya necesitamos lentes para leer, Ya, ya empezamos, y empieza, y esa es una constante que a partir de ahí empieza, empieza una serie de padecimientos, algunos, algunos con unos padecimientos más, más delicados que, que otros, otros llegan a una edad de 70, 80 años, muy, muy, con un, con mucha fortaleza, el desgaste natural de la, de la, de la, de la edad, pero, pero sí tener ese, ese, ese momento adecuado para decidir cuándo retirarme y disfrutar de la vida, y disfrutar, disfrutar ese tiempo para pasear, para, o simplemente para hacer nada, para levantarme tarde, o para no hacer lo que, este, Para romper con la rutina, romper con esa rutina, no tener la preocupación de que me levanto a la carrera, corro a llegar, este, al, al trabajo, porque tengo que checar el, que a donde vaya, ya vaya con tranquilidad, con calma, entonces, por eso me gustó como, como empieza Rosy, dice, hay que prepararnos primero, hay que prepararnos para, para esto, porque, porque así es, y la vida así es, la vida es irnos preparando todos los días para hacer las cosas, pero postergamos esa preparación, postergamos esos momentos que tiene, que tiene que ver, y la pensión, ahorita estamos platicando de lo que son la, la, las pensiones del seguro social, pero está también aquellas personas que cotizan en el liste, y que también tienen una, y que, y, 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 y que también hay, 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 hay el esquema de Afores, este, en, 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 en este, en este esquema de los trabajadores del, 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 de, al servicio del estado, o, por ejemplo, este, este, en el caso de aquí de Jalisco, los que cotizan, los que son servidores públicos del gobierno del estado, y cotizan en pensiones del estado, y que tienen también otra condición, afortunadamente todavía en pensiones del estado pueden hablar de una pensión vitalicia, ¿Sí? Y esa pensión, este, todavía, todavía están en, en mejores condiciones que las otras, pero hay la tentación de, de meterle la mano y dentro de poco tenerla, o topada, topada una cantidad mínima, y este, y en otras condiciones, migrar también a lo que, a lo que pudiera ser, este, el Afore o una especie de, de Afore. Entonces, sí, es ir teniendo la orientación adecuada para todos estos procesos que vamos, que vamos viviendo nosotros, que son, es, es el resultado de la vida laboral que nosotros, que tenemos durante muchos años, que desde la juventud, normalmente, más o menos es el promedio de, 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 de treinta, treinta y cinco años de vida laboral, ese es el resultado, una, una jubilación. Cuarenta. 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 Cuarenta años. El, el número. Cuarenta ya con las, con las, con las, con las reformas, ¿no? Pero, este, antes de las reformas, el promedio de vida laboral, a los, a los treinta años los hombres y a los veinte ocho las mujeres. Pero. Pero. Pero esto ha ido cada vez. Era el caso del Issste, ¿no? En el caso del Issste. En el caso del Issste, en los, y en los, y en los gobiernos estatales. Así es. Era, era esa, 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 esa parte. Así es, porque para el Seguro Social la, 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 el tiempo ideal, pues, fueron cuarenta años, en donde te vas con mínimo dos mil semanas. Y dos mil semanas. Y dos mil semanas. Quien tiene dos mil semanas, de verdad, hagan modalidad cuarenta, porque si no, están regalando sus semanas. Sí. Quien, quien va a llegar a dos mil semanas, eh, sí, prepárese y haga los cinco años. Sí. Tengo un caso, eh, de mi hermana, por ejemplo, que ella va a terminar con dos mil ciento veintiséis semanas. Pero, su salario no es bueno. Entonces, ella no quería hacer modalidad cuarenta. Le digo, ¿cómo crees que no? Vas a regalar, vas a regalar tu tiempo. Sí. Eh, y ya cuando le hice sus cálculos, dijo, no, sí. Sí, lo hago. Siempre sí. Sí, lo hago, pero nada más va a ser un año. O sea, no, lo ideal para ella, lo ideal para una persona que va a llegar con dos mil semanas, hagan los cinco años. Sí, porque al final de cuentas, digo, no es un regalo el que le dan, ni es una estafa la que van haciendo a la seguridad social. Es el resultado de los años trabajados, y todos esos años que ustedes estuvieron trabajando, han estado cotizando, y han estado dando sus aportaciones, y esas aportaciones les ha costado mucho trabajo tenerlas, porque son años y años de trabajo las que vamos, este, teniendo. Tenemos otro mensaje del ingeniero Francisco Esparza, este, quien manda saludos para este, para, en especial, para este programa, y para este, para este tema en especial. Gracias, Francisco, por, por hablarnos y por saludarnos en este, en este espacio. Y o son las gentes que nos están escuchando, que están, que están, este, conectadas, ya sea por YouTube o por el, o por la plataforma de Guanato, si van escuchando el programa y nos van comentando. Los invitamos también a quienes nos están escuchando, si tienen alguna, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda que, 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 que hacer, nos la planteen, por favor, y aprovechen que tenemos hoy, este, aquí a la mano a dos expertos en el tema de pensiones, y el cálculo de pensiones para que nos los, nos los hagan saber. Nico, ¿qué recomendaciones hay? Bueno, mira, este, eh, fíjate que, 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 Rosy y yo lamentamos mucho que algunas personas no se interesan por las, por su pensión, y este, algo bien importante es que cuando tú tramitas tu pensión formalmente, también dejas un beneficiario, entonces, si, si ya termina tu ciclo, pues se beneficia tu beneficiario. Así es, aún con, aún con, aún con Afore, que, 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 que no vayan a pensar que porque ya no es una pensión vitalicia. Así es. Y ya no, este, ya no se les hereda la pensión como antes a los familiares, aún en la, en la, en el Afore ya no pasa, ¿no? También, también, también hay un beneficio, ¿no? Sí, hay otras personas que, que decidieron ser independientes toda su vida y todo, bueno, para ellos hay una, también hay, se les llama pensiones no contributivas, o es, la que conoce, conocemos, que, 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 que les da, este, López Obrador. Bueno, comúnmente se conoce así, pero en realidad, pues son, son, este, conquistas ya de, 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 de algún tiempo, pero tienen derecho también a esa, a esa pensión, las personas que no, que no laboraron para algún patrón en, en su vida, o que laboraron un poco, o que no acumularon sus semanas, etcétera. Sí, la pensión universal que da el gobierno federal para, para, para aquellas personas mayores de 65 años, ¿no? Aunque es una cantidad simbólica, pero dices, bueno, ya tienes, algo tienes ahí para, 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 para tener, ¿no? Sí, esta, esta, esta economía y la economía de todo el mundo se, se, se maneja con dinero. Entonces, el que la persona, la, todas las personas tengamos, aunque sea poquito dinero, nos va bien a todos, ¿verdad? Entonces, sí, es, es bueno que se interesen por el tema de las pensiones y que, y que los problemas que puedan preverse a tiempo, se los podemos, este, nosotros ayudar. Bien. Así es, este, pues yo, sí, quiero invitarlos a que se acerquen, a que se acerquen con un asesor, eh, y con tiempo, o sea, no, no, porque todavía estoy joven. Tuve un caso de, de una persona que llegó la muchacha y me dijo, eh, vengo, mi esposo falleció y quiero, pues, retirarlo de su Afore. Ah, muy bien. Este, permíteme su INE. Dice, lo que pasa es que no tenía INE. Ah, muy bien. Entonces, dame su nombre completo y pues yo busco su CUR. Bueno, para no hacerla larga, eh, esta persona no estaba registrada en ninguna Afore. Estaba asignada, nada más. Entonces, nos dan el número de seguro social. Empezamos a cotizar y se activa la cuenta. A partir de ahí estás acumulando dinero en tu cuenta individual. Tienes un año para registrarte en una Afore. Si no te registras, te asignan a una prestadora. Entonces, esa persona estaba en la prestadora de esa Afore, pero no estaba registrado. Entonces, fallece. ¿Qué pasa? No estaba registrado. No tenía INE. No estaban casados al civil. Sus hijos no estaban registrados. Sí tenían niños chiquitos. Entonces, la verdad, o sea, un problemón. Miren, este caso que nos comenta Rosy es muy interesante porque yo no sé, no sé cómo he terminado este, pero normalmente cuando eso pasa y llegan los familiares a pedir una, este, a recoger los beneficios que tienen seguro de vida, seguro de gasto, seguro, o sea, todo lo que, lo que se tendrá cuando, cuando alguien, cuando alguien, cuando alguien fallece, ya lo que tenía derecho, y para que les puedan otorgar el beneficio, hay que hacer un juicio, como cuando se mueve, dice, murió intestado, sí, y tiene que ser un juez el que determine, después de un periodo largo y un proceso, este, bastante tortuoso, que el que determine si tienen derecho o no, o si además de ellos, otras personas también tienen derecho a lo poquito. que puede, que puede, que puede ver, y muchas veces cuando se lanzan los edictos para, para, y los edictos es cuando se hacen llamados a todos aquellos que se sientan con derecho a, 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 a lo que, a lo que se, se, se conoce como la herencia, ¿sí? Entonces, en ese, en ese asunto pueden presentarse algunos otros, y diluirles lo poquito que, este, que hay. Entonces, sí, es importante esto, que vayan con tiempo, se asesoren, ordenemos nuestras cosas, les digo, hay dos cosas que postergamos, el, este, el retiro de la vida laboral, y, este, nuestra, nuestro sepelio, entonces, todo eso hay que dejarlo arreglado y listo, una por nosotros, cuando tengamos que retirarnos de la vida laboral, y otra también por nuestros familiares, de los beneficios que tengamos que, que generar. Este, este, por último, Rosy, para despedirnos, ¿qué recomendación haces? Eso, que se acerquen, que se acerquen con un asesor, eh, al acercarse con nosotros, tengan por seguro que les vamos a checar todo, que tu nombre esté bien, que nada más tengas un número de seguro social, que no haya, eh, que no haya, eh, homónimos, tu expediente va a quedar actualizado, vas a saber a qué ley perteneces, vas a saber cómo prepararte, eh, y, sí, pues, qué pensión es la que puedes, a la que puedes aspirar, eh, y, bueno, eh, sobre todo lo que les comentaba, desde que empiezas a cotizar. O sea, no, eh, me ha tocado registrar personas que tienen diez años, diez años cotizados, y nunca se habían registrado en ninguna FORE. Sí, o, o, o fueron cambiando de trabajo en trabajo, y nunca, nunca sumaron cuánto tenían, ni idea tienen cuánto, cuánto tienen, ¿no? Rosy, nos, nos, nos repites tu teléfono nuevamente, donde la gente te pueda localizar. Sí, soy Rosa María Ramírez, y mi teléfono es treinta y tres catorce ochenta y tres noventa y dos ochenta. Gracias, Nico. Y con gusto los atiendo. Muchas gracias, Rosy. Nico, una recomendación final. Sí, claro, además de todo lo que dice Rosy, muy interesante y muy importante, pues yo también les recomiendo que ahorren. Este, los que puedan ahorrar o hacer una inversión en la modalidad cuarenta, pues sí, adelante, pero si también pudieran, aparte, este, hacer su ahorro como aportaciones a la FORE, este, o tener una cuenta de ahorros en un banco, en una caja popular, en una financiera, este, un seguro para retiro, etcétera. Todo esto es muy positivo porque nos va a asegurar que, que vamos a, a, a recibir un poquito mejor armados en nuestra, nuestra época de plenitud, ¿verdad? Tu teléfono, Nico, también donde te pudiera localizar la gente que quiera consulta o que quiera alguna asesoría. Claro que sí, soy el contador José Nicolás Ramírez Rodríguez, mi teléfono es treinta y tres diecisiete cincuenta y cuatro dieciséis setenta. Me pueden llamar, me pueden mandar mensaje de WhatsApp, lo que gusten. Bien, pues, estimados amigos, hoy, este, la hora se nos va, se nos va rápido, vuela el tiempo aquí, el tema es muy interesante, da para mucho, este, hay, hay, hay mucho todavía hay que, que tratar sobre el, sobre los temas de, 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 de la FORE, qué hay que hacer, cómo hay que hacer, lo que hay que, hoy vimos nada más una pincelada. Sí, nada. Y un tema así muy, muy, muy rapidito, pero, este, los vamos a invitar a otra sesión de, de, este, de este programa para que vayamos desmenuzando este tema con más calma, con más detalle, y que ustedes también nos estén ayudando con sus dudas, con sus comentarios, con sus inquietudes, para poderles dar una, una orientación de una mejor manera. Pero también, este, ya nos dejaron los invitados sus teléfonos para que ustedes les llamen, hagan una cita para que los atiendan en sus oficinas y entonces puedan darles una orientación adecuada de qué es lo que, lo que tienen que hacer, dónde lo tienen que hacer, en qué momento, y lo que hay que corregir que no, que no corrigieron. Hoy les agradecemos mucho que hayan estado en este, este, acompañándonos como cada martes en este, en estos micrófonos. Le agradecemos al ingeniero Israel que desde Controles hace la magia para que este programa suceda. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.